Hola amigos de youtube como están espero que estén bien si desperté yo con mi cara de tuco aquí recién grabándoles después desde hace cinco meses pueden creerlo ustedes pueden creerlo literalmente que yo tengo mi cara citó es caretuco venirlas a grabar pero tengo mis razones la primera youtube es un culo no paga ya tengo más de mil suscriptores y le vale m le vale mierda y simplemente papá entonces yo tengo que vivir de algo verdad ahora me estoy dedicando a otras cosas si ustedes quieren saber a qué me estoy dedicando aquí les voy a dejar una página de instagram para que la vayan a visitar y puedan ver a lo que yo me estoy dedicando más que todas las personas de ecuador que desean hacerle un regalito a su mamá su hermana su novia a quien sea si aquí tengo un amigo acá tengo otro amigo por estar con menos grasa como ven en el vídeo pues así es la vida si es la vida yo les traigo un vídeo súper sencillo para retomar de nuevo y no dejarlos abandonado porque esa no es mi intención mi intención no es acabar con los vídeos todavía no sé que la cámara está aquí dónde está a la cámara está aquí yo estoy mirando por eso bueno así es la vida chicos así soy yo entonces chicos espero que les guste el vídeo espero que se suscriban como el río si el vídeo llega a más de 300 like hacemos un vídeo de encebollado le quiero agradecer a todos los que se han suscrito a pesar de que no he subido vídeo y dejan sus comentarios cualquier mal comentario yo lo tomo como bueno sinceramente quiero aclararles una cosa muy importante mirándolos a la cámara espero que los están terminando no bueno hay una cosa muy importante a las personas que dice así no se hace el estofado de pescado acá en guayaquil yo soy de guayaquil quieren ver el solazo que hace aquí en guayaquil vámonos 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 miren perro sol hijo de su madre perro calor aquí en guayaquil como yo les digo si se come papá con pescado porque la papá es papá chola como yo sí o sea si se come entonces si tú tienes papá chola pone papá a tu estofado y verás que va a quedar rico y les vuelvo a repetir esa es mi forma de cocinar fácil y sencillo cocina conmigo aprende la cierta esta manera y no queda tan malo y si algo no te sale bien escríbeme que yo te digo qué pasó que hiciste mal que hiciste bien eso eso es poco a poco porque yo tampoco es que lo hice desde la primera vez fácil como les cuento cuando hice la primera vez estas tortillas que voy a hacer la tortilla de harina me quedó una masa horrible espantosa fea 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 bueno entonces es así pero que se suscriban chicos y ya aclarado el tema voy a tratar de subirles más vídeos espero por favor que algún día youtube me pague no se salten los anuncios si quieren que youtube me pague para que yo pueda seguir haciendo vídeos tener una mejor cámara tener un bueno mi casita está súper linda yo amo mi casita no importa que mi casita sea así no importa yo amo mi casita soy de guayaquil soy de ecuador o sea no por eso es que no verdad ustedes me entienden entonces chicos por favor por favor discúlpenme la demora muchísimas gracias por los nuevos y por los nuevos comentarios cualquier vídeo que quieran cualquier pedido de comida que tengan díganmelo pero mientras tanto youtube me pague bye bueno amigos para comenzar rapidito esto es súper fácil y súper sencillo ojalá ustedes recuerden cuando sus mamitas sus abuelitas o quieran hacer ustedes a sus niños algo rapidito aquí está necesitamos esto las marcas de mí no me pagan nada no se preocupen no importa cuál sea la marca que ustedes quieran hacer esta es la que encontramos aquí más fácil y más sencilla este esto se llama maíz sabrosa es un producto con base de fécula de maíz algo así que tengo entendido no es lo mismo que la misma masa del choclo rayado no nada que ver esta de aquí es diferente o sea que hasta donde tengo entendido se hace de diferente forma no es muy similar porque de aquí queda más durita y la del choclo queda más aguada por eso les voy a enseñar con esta porque igual tampoco tengo choclo no es temporada de choclo de este ahorita ya pasó que fue el último vídeo que hice lastimosamente pero bueno aquí tengo harina harina al granel esto es como 25 centavos por aquí por donde yo vivo queso también al granel entonces vamos a comenzar primero vamos a comenzar a enseñarles a hacer esta para que vean cómo se hace esta tenemos que tener las manos limpias porque se prepara con las manos me entienden entonces vamos a darle muy bien y ponemos en el bol la cantidad que vamos a hacer yo las voy a hacer para mi sola en estos momentos entonces lo que vamos a hacer es con la manzilla limpia ponerle agua y haciendo esto y haciendo esto y 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 Si sienten que le echaron mucha agua, como yo le acabo de echar, se me pasó la mano, le echamos otro poquito de esto, y si todavía está muy aguado, ¿cómo vamos a saber que ya está lista la masa? Pues cuando ya no se nos peguen las manos, parece que sí, parece que ya está, ya se despega de las manos. Bien, ya está, ya se nos despega de las manos fácilmente. Ahora, aquí hay de dos, hay personas que cogen, hacen lo que viene a ser la tortillita, así, hay que mojarse un poquito la mano, esta está muy grande. Vienen a ser lo que es la tortillita, así, la aplastan, y lo que hacen es ponerle el trocito de queso, me gusta hacerlo así, el trocito de queso ahí. Pero a mí no me gusta así, esa es una opción, a mí me gusta así. A mí me gusta hacerlo así, donde todo el queso se quede esparcido en la masa, por eso tienen que lavarse bien sus manitos, principalmente si vienen del baño. Chiste agrio, ya, yo lo esparzo así, y aquí le falta algo muy, muy importante, que es lo que les tiene que dar un poquito de sabor. Ya mismo se me sube el dato por la ventana. A ver, es sal. Sal a su gusto. Si el queso no es con sal, pues pónganle bastantita sal, porque recuerden que esto es una masa. Yo sé que va a haber chicas que me lo van a agradecer. No van a decir, como por ahí un comentario, ¡ay, mejor cocina tu mamá! Y yo me reía con ese comentario y se me mentía, ¡ay, chica, te pusiste a ver los dos videos y todavía vienes a decirme eso! Pero bueno, ustedes saben que los malos comentarios a mí, gracias a Dios, estoy haciendo mal, gracias a Dios, no me afectan hasta el momento, creo. Bueno, les agradezco a todos los buenos comentarios que han hecho, porque sinceramente son muy bonitos. Bueno, aquí ya tenemos nuestra primera tortillita. A mí me gusta que quede así, el queso ahí adentro, así de esa manera. ¡Uy, se cayó! ¿Qué hacemos? Tomamos un platito y nos vamos poniendo ahí las que vamos haciendo, las que les salga con la cantidad que ustedes hicieron. Bueno, a mí me salieron estas cantidad que están aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para mí solita, porque estoy sola. Nadie me quiere acompañar hoy día, no mentira, pero bueno, sí me los va a comer, en realidad. Ahora, deciden ustedes si lavan el bol y lo hacen en otro. Pues yo lo lavé porque ahorro, ahorro gastos, según yo. Ya, ahora vamos a hacer la que es, acá está la cámara, señorita, acá está. Vamos a hacer lo que es la harina. Esta es, bueno, a mí es un poquito más complicada, la verdad, porque en realidad, bueno, no la cerní, pero en realidad ya viene así como que cernida. Pero déjenme igual enseñarles, si quieren hacerlo, porque puede ser que sí se sabe pasar a veces. A veces, a veces sí, ahí nomás, no quiero mucho, no me gusta mucho. Esta en realidad es con más aceite y la hacen de diferentes maneras, en ciertos lugares del Ecuador. Yo la voy a hacer como me enseñó mi mamá y como me he gustado por todo el tiempo que la he venido comiendo. Bueno, después de ir hasta aquí, cogen un trinche, un tenedor, un cubierto, como les dé la regalada gana de decirlo, porque yo les digo trinche, pero en realidad no sé cómo se llama esta cosa. Bueno, lo usen todo mundo para comer y lo vamos a usar ahorita en este preciso momento. Vamos a usar, muy bien. Están que pelean mis perritos y son chiquitas. Aquí, vamos a echar agua, pero esto sí hay que tenerlo con cuidado. Vamos a ver. Aquí obviamente parece que le va a faltar agua. Más agua. Esta sí es más aguada, esta no es una masa que tiene que quedar. La primera vez que yo la hice, la hice con una masa. Me quedó horrible. Eso sabía, no sé, no sé ni qué decir. ¿A qué sabía? Me quedó horrible. Amén. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, ya que tiene sal, como vieron que les puse sal, ya están listas las dos solo para freír. Vamos a freírlas de acá, porque son las que gastan menos aceite. Y las de aquí las dejamos para allá mismo. Entonces, ya les voy a enseñar cómo freír esto. Bueno, aquí en un sarténcito ponemos lo que es aceite. Una cantidad más o menos hay a calentar. No, esta sartén está chiquita y por eso se va para el otro lado. Pero bueno, no importa. Esa es la realidad. Lo que vamos a hacer es a poner a freír nuestras tortillitas de manteca para que no más se da la teca. Vamos a necesitar una de estas paletas grandes. Para que se hagan. Yo ya saqué mis dos primeras. Hay que tener mucho cuidado con el queso que escojan, porque les puede pasar esto. El queso se hace así. Miren, botan arderas. Entonces necesitamos tener un papel absorbente. Pero son súper ricas. Aquí puse los manteca. Ahí se me pegó por el queso. Entonces hay que tener bien visto qué sartén y qué... El queso que cogimos. Opté por cambiarla en esta ollita. Que tiene un poquito más aceite, pero... Es como que más antiderente. No se me pegaron. Más que todo en el otro sartén se me pegaron. A mí me gusta que quede así de doradita. Esta ya está. Se dora el queso. Si tiene buena... Uy. Si tiene buena sal. Están perfectas. Yo las pongo ahí para que boten lo que es el... El aceite. Aquí yo ya tengo mis seis. Me gustan así, doraditas. No me juzguen porque las he dejado así. A mí me gustan así. Están calientes. Pero a lo que las masticas... Uy. Tienen un sabor riquísimo. Y claro. Ahí están botando su aceite. Pero me encanta esto así. Este es el queso. Está doradito. Me encanta. Se lo juro. Me encanta. Entonces ya les voy a enseñar lo que es la preparación de las que vienen a ser las de harina. Miren. Porque les falta luz. Pero sí son. Son ricas. Bueno. Yo tengo una cuchara grande. Porque no me gusta hacer con cuchara pequeña. Esto es par. Y ahí se va haciendo la tortilla. Lo que viene a ser la tortilla de harina. Yo la cojo con esta cuchara. Pueden poner hasta dos si desean. Si lo ven que está muy espeso. Le pueden poner un poquito más de agua y seguirlo batiendo. Ustedes piensan que se unen. Pero en realidad no se unen. Tienen que tenerlos a fuego bajo. Porque esta si se quema rápido. Si se cocina rápido. Bueno. Aquí ya tengo estas. Estas son más blanquitas. Pero quedan así crujientes. Hay unas que si quieren las pueden hacer más aguaditas. Otras las pueden hacer más crujientes. Yo porque las estoy haciendo con. Esta. Oye quien queda la última. Con esta cuchara. Me quedan así. Miren. Este es el queso. Mi dedo. Dedo enfocadero. Este es el queso. Entonces ya mismo que estén todas listas. Ya me estoy que me las como. Es que. Me gustan. Ya mismo que estén todas listas. Les enseño como quedan. Ya están. Chicos. Vean. Miren son. Dejé unas así. Porque. Así son más tostaditas. Y así son más aguaditas. Todavía tienen aceitito. O sea. Tienen que esperar. Si tienen papel absorbente. Muchísimo mejor. Esta ya no. Esta estuve que me la comí. Y está riquísima. Muy rica. Bien cocinadita por dentro. Si tú quieres hacer esta receta. Puedes hacerlo. Con una tacita de café. En un desayuno. Queda espectacular. Majestuoso. Yo te la recomiendo. Quiero hacerles el video del encebollado. ¿Cuántos quieren el encebollado? Hacerlo de una forma fácil. Y sencilla. Y rápida. Pero que quede riquísimo. Si este video llega. Por lo menos. A más de. 300 likes. Miren. No es nada para ustedes. Somos mil y pico. De suscriptores. Y que este video. Llega a 300 likes. Es maravilloso. Ustedes pueden. Chicos. Ustedes pueden. Denle en like. Para que este video. Llega a los 300. Y pueda hacer. El video del encebollado. Entonces. Suscríbanse. Compartan. Si desean. Y denle en like. No se olviden. Para hacerles el video. Del encebollado. Al estilo albino. Así que los quiero.